¡Buenos días familia Spanglish! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. El día de hoy es abril 9. Perdón que los tengo aquí en el carro porque no tengo dónde ponerlos. Compré un aparato para conectar la cámara al carro y no me funciona. Es el segundo que compro y no me funciona. No sé cómo hacer que se pegue el DS en el carro, el tripod, para que no se caiga. Pero se caen y no sé qué hacer. Pero los puse aquí donde yo voy manejando para que me puedan ver. Ahorita estamos saliendo de la casa porque hoy toca clase de piano. Usualmente las clases son en la tarde, pero la muchacha que les enseña, ella es como estudiante. Y a veces como que cambia los tiempos de las clases. Y hoy les toca a las niñas a las 11 y media. Cuando yo les confirmé yo a ella, era como que se me olvidó que tenían clases ellas, las chiquillas. Entonces es como que no han hecho su clase porque vamos a ir a la clase de piano. Pero sí, vamos a ir a la casa de mi mamá. Y después yo creo que ya después que terminen la clase, en un ratito ya nos regresamos a casa. Y esas niñas tienen que hacer su school. Les cuento que hoy en la mañana me salí como a las 8 de la mañana a sacar la basura. Porque se me había olvidado sacarla ayer en la noche. Se me olvidó. Oops, hold on. No me ven. Estoy doblando. Oh, ok. Anoche se me olvidó sacar la basura. Y hoy en la mañana yo creía que la basura pasa bien tarde. Pero no, pasa tempranito. Y yo decía, porque oí el camión que pasó, pero yo creo que era el camión de reciclaje. De reciclaje. Y yo dije, oh no, todavía no va a pasar la basura. Me fijé en mis cámaras para ver pues a qué horas es que pasa la basura. Y pasa como a las 8.50 y algo. So me salí chinga para afuera a sacar la basura. Y cuando yo estaba sacando la basura, el vestido de enfrente estaba sacando su basura. Pero ya ese lado ya había pasado solo. Se les pasó a ellos su basura. Pero yo sí pude alcanzar a sacar mi basura. Entonces sí, vámonos a la casa de mi madre para que estas niñas tengan su clase de piano. Y si todavía no se han suscribido, no se olviden de suscribirse presionando esa cajita roja que dice subscribe para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga, siga creciendo con la gracia de Dios. Y no se olviden de activar la campanita para que les manden notificaciones cuando pongamos un video nuevo a nuestro canal. Y sí, vámonos a empezar este vlog. Bye. Bye. Y ya salimos de la clase de piano no grabé. Pero ya íbamos a casa y estábamos comiendo Wendy's. Porque íbamos a ir a Chick-fil-A. Es demasiado larga. Y la línea para ordenar estaba larga, larga, larga. Como que íbamos a esperar como una hora y dije, ah, ah. Entonces nos fuimos a Wendy's porque no hemos comido nada. Oh my God, se tuvo que parquear, like, so close to us. Ay, bien. Anyways. Sí, estamos comiendo en el carro porque se durmió Matías. Y Matías a mí nunca me deja comer como en paz. Siempre me molesta cuando estoy comiendo. Entonces ahorita para disfrutar mi hamburguesa me estacioné para comerme mi comida. ¿A quién más le gusta la barbecue sauce de Wendy's? Para mí es la mejor barbecue sauce que hay en los fast foods. La de Wendy's. I love it. Very good. Mami, all the barbecue sauce are the same. No. Let me see. Let me try. This one's sweet. Go, try. No. Let me see. Let me try it. Dan, you guys take everything. Just dip. It's good. Está bien bueno. Es un chicken sandwich. I can't believe you don't know who Sonic is. I know. Mami, I forget people's names. Ahorita le grabamos. Ok, familia Spanish. Acabamos de llegar a la casa. Y fui a la Target porque ocupaba salsa de Alfredo para hacer unos espaguetis hoy. Entonces vamos a limpiar la comida porque están diciendo que uno tiene que limpiar su comida. Vamos a usar las toallitas. Esto es de Clorox y vamos a empezar a limpiar todas las cosas like this. Like this? Uh-huh. Ayúdame, Mateo. Clean it like this. Clean it. Clean it. Clean it right here. Clean it. Clean it. Ah. Clean it with your wipey. You guys. From me that's language. Tell us in the comments down below. Here, you clean this one. What do you miss doing? Or, yeah, what do you miss doing? Comment down below. And they say that these bags are going to throw them in the trash. Look at this bag and they're going to throw them in the trash. Look at how cute. Look at how cute. Are you cleaning? Look at how you're cleaning, Matias. He's sanitizing. Wow. Wow, good job, Matias. All done? Y ahora nos vamos a lavar las manos, Kaeli. Ok, familia Spanglish. Van a ser las 7 de la noche. Y desde el último clip no les he grabado. La verdad que no he hecho mucho. Me puse a editar un poquito el video. El vlog. Lo empecé a editar. Y me pasé sentada allí en el asiento editando y tratando de pues, como entrenar a los perros que estén como, porque cuando los tengo juntos, los tengo juntos, los dos siempre están pelea, pelea y pelea. No peleando, donde se están golpeando y hurting each other, pero donde siempre están y están y están y están y no se calma. Entonces, como que estaba tratando de entrenarlos. Estoy teniendo un poquito de trabajo con Lizzo porque tiene un poquito más de energía que Spanky porque Spanky es más como calmadito. Y ella tiene mucha, mucha energía. La estoy tratando de entrenar que no se le brinque encima a Matias porque ella como que brinca y lo tumba. Entonces, estoy teniendo mucha dificultad con ella. Pero ya son las 7, llegó la hambre y vamos a hacer de comer. El día de hoy voy a estar haciendo una pasta Alfredo. Una pasta Alfredo. Me gusta usar esta de la marca, ¿qué marca es esta? De Parma. De Parma. Es la clásica y es la Four Cheese Alfredo. Tengo dos, pero yo creo que solo voy a usar una. Entonces, voy a usar esta. Voy a usar pasta, déjenme la busco. Tengo este poquito todavía. Entonces, vamos a usar esto porque como saben ahorita la comida no se puede desperdiciar. Entonces, vamos a usar ese poquito de pasta. Vamos a usar... Le voy a echar brócoli a la pasta. Entonces, tengo brócoli. Lo voy a dejar aquí afuera un poquito. Y tengo unos camarones que le voy a echar. Esto los voy a poner ahorita que le caiga como agua calientita porque todavía está medio congelado. Esto se descongela súper rápido. Entonces, voy a poner esto abajo del agua que le corra un poquito agua caliente. Voy a poner agua calienta para la pasta y agua a hervir. Agua a hervir para los brócolis y para la pasta. So, let's go. Si ustedes tienen perros y están entrenados, ¿cómo lo he entrenado? Me pueden dar unos tips en cómo ustedes entrenan sus perros para estar en casa. Porque yo siento que yo siempre que los tengo a los perros adentro de la casa, es como que los tengo que estar vigilando. Como que no los puedo dejar solitos. Como que siempre tengo pendiente que se me van a hacer pipí y todo eso. Entonces, si ustedes tienen unos tips para compartir conmigo, déjenmelos abajito porque serían muy, muy bien agradecidos. Ya tengo aquí el espagueti y ya le eché el brócoli y ya le eché los camarones. Ahora estoy dejando que se cocinen un poco los camarones. Entonces, estos camarones ya están cooked, ya están cocinados. Pero, la Kaeli no le gustan los camarones. Entonces, a ella le serví primero y solo le serví pasta con brócoli. Pero sí vamos a dejar que esto esté y ya va a estar la comida. Súper rápido, no me tardé. Unos 30 minutos y puse, lavé los platos. Los metí ahí a la lavadora, limpié todo, sanité todo esto con toallitas, limpiezo con cloro. Entonces, sí, muy, muy bien. Ya vamos a comer. Yo sé que es un poquito noche, pero estaba ocupada. Como les dije, estaba editando el video. Pero ya, vamos. Ahorita le enseño ya el final. Matías, oh my god, ¿qué tienen Matías? ¿Qué pasó? A ver, el mono. A ver, déjame ver Matías. Uy, el mono. Uy. A ver, déjame ver. Dice cheese. ¿Estás listo para comer? Ya, ya se puso la pijama desde que llegó la casa a la pijama. A ver. Uy, she sneezed on it. No, it's just dirty, like pain and stuff. What happened? Why is it wet? Oh, you know what? Ponésela. I heard. Yeah, I can't see. Forget it, Dice. Wow, hay que enseñarle para que cuando... Oh, oh, se le cayó Isla. Así va. Familia Spenglish, ya terminé la pasta y así quedó, miren. Yummy, yummy. Ahora vamos a ver si sabe rica. Las niñas dicen que sí, pero vamos a ver. Yo les digo ahorita. It's good. Sí, it's good. So, vamos a ver. Put it on the card. Put it on the card. Vamos a ver. Un camarón. Una pastita. No, I can't lick it for Ellie. I can't lick those. Oh my God. Vamos a ver. Está caliente. I've never tried shrimp before. Mmm. Está buena.